¿Cómo le va, doctor Herrero? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va, Gustavo? Bien, bien. Bueno, a ver, ¿por qué no nos cuenta esta presentación? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué es lo que requiere y en base a qué? Sí, hicimos dos acciones de amparos. Una en el juzgado federal de Loma de Zamora y otra en Capital Federal, porque esto de pasar a codificar la televisión está violando el artículo 77 y 78 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Que es este artículo, dice que hay acceso universal, o sea, de todos, a encuentros futbolísticos, espectáculos deportivos y otros eventos de interés. Y que para eso tiene que realizarse audiencias públicas y confeccionar la grilla de los encuentros que se van a transmitir. Entonces, acá no se hizo nada de esto. Pero, pese a que hay un acceso universal de todos, se resolvió de la noche a la mañana a codificar sin decir qué partidos se van a transmitir y nada por el estilo y no se celebró la audiencia pública. Entonces, lo que le pedimos al juez es que suspenda la entrada en vigencia de este sistema, que otorgue una medida cautelar y que se sigan brindando a los partidos, tal cual como está hasta ahora, hasta tanto se cumpla con la ley de hacer una audiencia pública. Y la audiencia pública, ¿cuál sería el objetivo? Establecer qué encuentros futbolísticos se van a cubrir. La ley dice que tiene que ser de interés público. Yo creo que Boca-River es un encuentro de interés público. ¿Y qué te parece? Claro, claro. Justamente no está, digo, ¿no? Ya está. Exacto, justo. Lo quieren hacer primero Boca-River, ya que sea pago. Entonces, lo que pedimos es que se suspenda esta medida y, bueno, estamos esperando que el juez se digna a dar una medida cautelar, que por ahora en el amparo de Capital Federal le corrió traslado a la Fiscalía y en el juzgado federal de Lomas no se otorgó la cautelar por ahora y se intimó al Estado a que informe, a que brinde un informe preciso sobre la situación. La última audiencia pública que se hizo fue en el 2015. O sea, este gobierno no hizo ni la audiencia pública del 2016 ni la del 2017. No, doctor, ya esto comienza ahora este fin de semana, no el día del Superclásico. Este fin de semana van a quedar cuatro partidos con el sistema como venía televisándose en este torneo y ya el resto de los partidos, que son los partidos más importantes, más trascendentes, ya el que no pagó los 300 pesos y no tiene el HD no los puede ver. Exacto, tengo entendido que hasta el 30, ¿no? Si el juez otorga la medida cautelar van a tener que suspender lo que hayan dispuesto y van a tener que cumplir la orden del juez. Por eso la ansiedad que tenemos nosotros de que el juez de Capital Federal otorgue la medida cautelar para revertir esta situación. Y sin perjuicio, que después cuando se resuelva el amparo también van a tener que revertir la medida, ¿no? En el caso es que el juez no dé la razón. No tiene por qué darla, como que no sea un interés político. Lo que pasa es que los jueces, sobre todo de la Capital Federal, no fallan contra el gobierno o grupos hegemónicos. ¿Sí? Tienen una presión muy fuerte. Entonces son reaces a otorgar y lo único que hacen son dilatar medidas como vital fiscal, a ver que pueden ganar tiempo. ¿Y quién es el juez que tiene la causa? Es una jueza, no recuerdo el nombre, pero el contencioso administrativo federal número 4 de Capital Federal. El otro es el juzgado contencioso administrativo número 3 de Lomas de Zamora. O sea que todavía para el público en general, digamos, hay alguna posibilidad quizás que este fin de semana no, pero... O sí, tal vez, el otro cuando se juega el Superclásico lo pueda ver como se venía televisando en este torneo por cable, pero sin pagar. Sin pagarlo, sin entrar al sistema codificado. Nosotros cuando resuelvo la cuestión de fondo lo que pedimos es que el fútbol vuelva a estar en la televisión abierta como antes, ¿no? Pero esa es la medida de fondo. Por ahora la cautelar es que se suspenda y después la sentencia, cuando haya, que vuelva a estar como estaba antes. Porque además hicieron muy mal todo este tema. Por ejemplo, hay lugares donde la gente tiene derecho, conforme dice la ley de medios, a acceder a esto y no tiene forma. Hay lugares semi-rurales donde no llega el cable. La única forma en que tienen que verlo es por la TDA, con la televisión digital abierta, con la antena. Sí, que también eso, la TDA también está llegando ya a muy pocos lugares porque está siendo sacada, ¿no? Está siendo retirada lentamente y en forma silenciosa, ¿no? Exacto. Pero hay gente que solamente tiene acceso a eso, una zona semi-rural que también tiene un amparo en la plata por ese tema, especialmente porque no llega el cable. Solamente tiene acceso a la TDA, ¿no? Por supuesto. Y además no puede pagarlo eso. No, obvio, por eso además... 4.000 pesos no puede pagar. Pero claro, además está el tema de... Mucha gente no puede pagarlo directamente y no lo va a pagar, ¿no? No, porque aparte mucha gente además de... Bueno, el que no tiene cable está más complicado aún, pero el que tiene cable a veces no tiene cable, pero no tiene el codificado, no tiene el HD. En este caso tiene que contratar el servicio de HD y además pagar el fútbol, lo que se le incrementa demasiado el abono mensual del cable. Ahora, le hago una pregunta de la medida de fondo de que vuelva al sistema anterior, doctor. Ahora, las empresas han pagado por los derechos, la AFA ha cobrado, la AFA presentó un balance de superávit, y, o sea, volver al sistema anterior sería un lío realmente... ...importante. Mire, yo quiero que cumplan con la ley. O sea, a mí, yo no estoy para defender los intereses de Fox, de Turner, ni de la AFA, ni del gobierno, ¿no? Yo lo que quiero es que cumplan la ley, que hagan audiencia pública, que establezcan qué partidos se van a cubrir y después que hagan lo que quieran. Pero no le puedo, no puedo permitir, al menos yo, que invitarme a mi Fox, ni la AFA, ni el Poder Ejecutivo, hagan lo que quieran y le importe directamente la gente, ¿no? Cuando sabemos que el fútbol es muy importante para todos nosotros. Pero, por supuesto, para mucha gente. Bueno, doctor... Estoy en desventaja, estoy en desventaja, tanto económica, en el tiempo, contra todas estas empresas, pero bueno, como siempre, la lucha se acaba cuando suena la última campana en el último round. Y hay muchos intereses en juego, además, como usted bien indicado. También en la justicia, también en la justicia. Hay muchos intereses en juego, y hay que decirlo. Gracias, doctor. Yo no vi manipulación sobre la justicia como ahora. ¿Cómo? Más lo vi en 25 años, jamás vi una presión tan fuerte sobre la justicia como ahora. Y la que se viene, además. La que se viene. Gracias, doctor. Por favor, después también, gracias. Hasta luego. El doctor Leonardo Martínez Herrero, que presentó este amparo para que el fútbol siga siendo gratuito en todo el país.